Así lo dice Lamont ¿Podría creer en nuestra audiencia que un delincuente que ingresó a Santa Marta Catitla y el Oriente sea el coordinador del grupo parlamentario de PRI ante la quinta asamblea legislativa? No, pero sí. Le explico por qué. Aquí está su rostro. Es el rostro del señor que lleva el nombre de Sánchez Osorio. Se ostenta como licenciado, pero no lo es. Y fue sujeto de varias averiguaciones en su contra. La causa penal 7-98-88. Y él coordina y buscará que su partido en PRI recupere el antiguo palacio del ayuntamiento. Esa es la información fresca que presentamos para ustedes con delincuentes. No lo sé, pero hay una causa penal en su contra, adscrita al juez décimo mixto Paz Elber Soriano Castillo. De Paz, mejor dicho, Elber Soriano Castillo. Y causada precisamente en su contra. Y un colaborador cercano al dirigente de la FEDSE, Joel Ayala Almeida. Esos son los rostros del 2012. Whether you believe it or not, some bulgars are taking over Mexico City's National Assembly. He has a name and his main background links himself to the state of Veracruz. He was indicted a decade ago and sent to prison to different jails, attending him. One, Oriente. And the second one, the North. He's an inmate. But, as a matter of fact, today he leads Mexico City's National Assembly. Can you believe that or not, that's up to you. Keep with us. Así lo dice el amor. Así lo dice el amor.